¡Suscríbete! Es imposible. Chris viaja por mar. No llegará a tiempo. ¡Chris! ¿Estás bien? No hay tiempo para explicaciones. Intentaré detener el ataque. O Brian cortó. ¡Mierda! Creo que es el peor día de mi vida. ¡Suscríbete! 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 Se ha parado. Sé lo que tenéis que hacer. Usaréis el avión no tripulado. ¿El avión no tripulado? ¿Hay uno en este barco? Sí. Beltro lo utilizó para efectuar sus ataques el año pasado. Se encuentra en un contenedor en la proa. Puede descargar dipolos antirradar que intercederán con el sistema de fijación del satélite. De acuerdo. Entonces, vamos a la proa. Mejor que os deis prisa. Quint, corto. Sí, entiendo. Haré cuanto pueda para detener el regia. Tengo que cortar. ¿Queréis morir con ventro o sobrevivir? ¡Ida la proa! Yo haré lo que pueda aquí. Es Raimond. ¿Cómo sabe lo que estamos intentando? Debeis Agil. El avión no tripulado está en la joven. Debeis Agil. ¡Ave 것을 criepando la ropa. ¡Ave! ¡Suscríbete al canal! 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 No, no nos queda tiempo. Venga, no querrás morir aquí, ¿verdad? ¡Deprisa, se nos agota el tiempo! ¿Rachel? ¡Joder, es que nunca te rendes! ¡Suscríbete! ¿Dónde está el control remoto? ¡Suscríbete! 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 ¡Mierda, no nos queda tiempo! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!